Música Navidad y carnaval Yo me la paso tomando Con la botella en la mano Me la paso vacilando Cuando llego a la parranda Con la botella en la mano A todo el que se me cruce Empiezo a repartir tragos Rompa el que está aquí a mi frente Rompa el que está a mi lado Rompa el que está bailando Y rompa el que está sentado Y rompa el que quiera Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Rompa el que quiera Rompa el que quiera Rompa todo el mundo Bastón Sánchez Arrepartirron Música 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 Me invitaron a una fiesta Fui con mi novia y mi suegra Compré una botella de vino Pa' que tomara la vieja Y la noche la pasé En esa fiesta bonita Dele vino a la señora Y rompa la señorita Rompa al que está aquí enfrente Rompa al que está a mi lado Rompa al que está bailando Y rompa al que está sentado Rompa al que quiera Rompa a todo el mundo Rompa a todo el mundo Rompa al que quiera Rompa al que quiera Rompa a todo el mundo Y yo le voy a repartir ¿Sabe quién? A mi primo Ocas, Julinio y Gustavo Gutiérrez Y abrigo también Y abrigo también Música 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 Gracias por ver el video.